¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Cara y en esta ocasión tengo una mochila de Pac-Man que nos hicieron llegar los amigos de Novelmex para ver qué es lo que traen en la línea de Novel Gamers para todos nosotros, que nos encantan los videojuegos y además queremos incorporarlos a nuestra vida diaria. También tengo aquí nada más que al parecer no cabían en la mochila unas lámparas que están muy, muy, muy hermosas. Y bueno, comenzamos. Comenzamos con lámparas o con mochila. ¿Qué quieren? Catafixia. Puerta número uno, puerta número dos. Mochila. Ok, como varias mochilas que traen Novelmex, esta es una mochila gigante. Es enorme. Para que se den una idea, es como de la mitad de mí que si yo me la pusiera, ajá, sería una cosa inmensa. Aquí es para poner una bebida. Aquí tenemos una bolsita para poner cosas, nada más, como un cambio tal vez. Ah, aquí están sus etiquetas. Sí, Pac-Man. Mojo Life. Es una cosa inmensa. De verdad inmensa. Y vamos a lo más interesante y es que... Son como sepetecientos libretos. Sí, estos deben ser dos. Aquí hay otra libreta. ¡Ah! No te caigas. No hagan eso. Sí, si no, se puede caer algo. Así está. Vacía. Y ahora... Y ahora... Muy bien. Te vamos a poner aquí, donde no te caigas. Y no hagas que producción mate a nadie. ¡Oh! ¡Oh! A ver, a ver. Sí, son puras, puras libretas. Hoy nos van a tocar puras libretas y lámparas. A ver, así, así. ¡Oh! Este es una libreta de Mario. Es de pasta dura. Y véanlo. ¿Recuerdan los hologramas que en los noventas nos emocionábamos un montón? Porque las cosas tenían holograma. A ver, si así se alcanza a ver. ¡Es Mario! ¡Es Mario moviéndose! Sí. ¡Oh! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! Y aquí pueden ver a los personajes. Y están así, pixeleados, como cuando los jugábamos. ¡Ah! Y tiene la macetita. Es una cosa muy linda. Son de cien hojas. Así que sí. Si quieren ir a la universidad... ¡Oh! ¡Ah, claro! No lo había notado. De este lado está Mario. Y del otro lado está... Está la planta carnívora. ¡Qué bonito! Ok. Ahora... Vamos con este. ¡Oh! Siento súper pesado. Estoy pegando a la mesa. ¡Oh! A ver, pongámosla por aquí. ¡Oh! La textura es una cosa maravillosa. A ver... A ver, no. No, no. Vamos por partes. Le voy a quitar este cosito porque está bien bonito, pero... No sé... ¡Oh! Nos estorba para ver lo bonito que es esto. Esta es una libreta. Esta es una libreta y se siente muy pesada porque... Tiene sobre la pasta, que es pasta dura, como... ¡Ay! Como si fuera de piel. Tiene este cosito. ¡Oh! Es una lástima que los botones, no sé... No se aprieten. Y de... ¡Oh! Sí, es el control, hasta con sus cositos para... Para abrirlo. ¿Qué dice? Nintendo Entertainment System. Y este es en blanco. Entonces toda la gente que le encanta dibujar, puede dibujar en este. Y traerlo así. Y del lado es gris. Entonces está pintado del lado. ¡Qué cosa más hermosa! Vamos a ponerlo aquí. ¡Oh! ¡Zelda! ¡Zelda! Sabía que había tenido algo de Zelda por aquí. ¡Oh! A ver, vamos a dejar el cosito por acá. ¡Oh! ¡No me vientes! ¡La textura está preciosa! ¡Oh! Es The Legend of Zelda. Breath of the Wild. ¡Oh! ¡Es increíble! Vamos igual a quitarle este cosito que está maravilloso. Pero no nos permite ver la libreta por completo. ¡Oh! Quiero que vean por favor el relieve. Tiene como relieve. Tiene un montón de textura en las partes doradas. En esta donde está Link. ¡Oh! 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 Las botitas de Link. El ojo de Sheikah. ¡Oh! Está increíble. Y tiene el grabado de lado. ¡Oh! Si alguna vez quieren hacer a alguien muy feliz. Yo no digo a mí. A mí me pueden hacer muy feliz así. Pero si quieren hacer a alguien muy, muy, muy feliz. ¡Oh! No inventes. Dale algo así, así, así de especial. Digo, está bien. Compramos en el supermercado. Cuadernos y cosas. Pero... Vean esto. ¡Ay, no inventes! Por supuesto. ¡Ah! ¡Ay! La Z con la espada del tiempo. El ojo de Sheikah. ¡Oh! ¡Ay! Está en dorado. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué cosa más bonita! Tengo miedo. Porque esto parece una bolsita de la que podemos sacar algo. Ay, no. No podemos sacar nada. Podemos meter cosas. Ay, esta es una bolsita. ¿Esta no es una bolsita? No, esta no es una bolsita. Esto sí viene pegado. Ay, qué bonito. Y aquí le puedes poner tu pluma. Qué cosa más hermosa. Ay, ay, ay. Zelda. Ay, lo sabía. Es Zelda. A ver. Los amigos de Novelmex quieren que me dé algo. ¿Qué? ¿Qué? Ay, es una libreta de la Trifuerza. Es una... Es el escudo clásico en azul. Y este coso, el coso que tienen todas las libretas que son muy bonitas. Tiene la Trifuerza. ¡Metálica! ¡Ah! ¡Ah, de repente! Es que bonito. No sé si alcanzan a ver desde dónde están. Esta también tiene mucha textura. Tiene aquí como si fuera un grabado. Está la Trifuerza. Está el escudo. Y tiene como unas rayitas. Como si... De hecho, si cierran los ojos, los pueden percibir un poco mejor. ¡Ah! Y atrás también vamos a quitarle este cosito maravilloso. Que dice... Licencia de Nintendo. ¡Ah! 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 ¡Qué bonito! ¡Ah! Díganme si no es de las cosas más hermosas que han visto. Imagina... ¡Ah! ¿Qué? Imagínense que lleguen a la escuela así. Y llegan a aprender. ¡Ah! ¡Qué bonito! Y vamos... Sí, claro. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es cuando las cosas están así de bien hechas. Y este también es en... Están las hojas en blanco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Qué bonito! Y aquí pueden... ¡Ah! Pueden meter algo. Pueden poner alguna nota. Un post-it. Si la regalan, le pueden poner ahí una nota de te quiero. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me metes! ¡Qué bonito! Es forma francés. Ahí es perfecto. ¡Ah! ¡Ok! ¡Mario! ¡Oh! ¡Qué bonito! De hecho, les puedo decir que si tienen gatos, tengan cuidado. Porque este tipo de texturas... Que como que se te detiene... ¡Ajá! Un poquito el dedo. Es muy malo con gatos porque se pueden afilar las garritas ahí. ¡Oh! Es Mario. Es Mario feliz. En relieve en rojo. Y esta... ¡Ah! Este cosito de aquí como... ¡Ay! Como el de Zelda. ¡Qué bonito! Sí, sí, claro. Aquí tenemos pequeños Marios de este lado. ¡Oh! Tenemos un honguito. Este también está en blanco. Y aquí tenemos... Tenemos bolsita. ¡Ah! ¡Vemos bolsita! ¡Oh! ¡Qué bonito! Ahora... ¡Uh! Y Donkey Kong. También está reticulado. Es... ¡Ay! Y el holograma que nos gustaba mucho. Espero que ahí lo puedan ver. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Imagínense! ¡Oh! También pueden llegar así. Y así. ¡Oh! ¡Qué bonito! Pero estamos viendo este. Focus, 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 focus. Es pasta dura. ¡Ah! Muy bonita edición. Y vamos a ver... ¡Oh! ¡Muy nada más! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es cuando las cosas están así de bien hechas. Porque... ¡Ah! Un verdadero fan va a encontrar cada detalle y lo va a adorar. Pero no se necesita ser un súper, 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 súper fan. Para saber que esto tiene muy buena calidad. Y está súper bonito. A ver... ¡Ah! Zelda. ¿Ven? ¿Ven cómo no soy yo? Y es que de verdad... No podemos tener suficiente de Zelda. No hay suficiente de Zelda. Le rompemos el chiquito. Esto es una... Sí, es una libreta. ¡Ay, no inventes! La puedes colgar. Puedes colgar esto. ¡Ah! Porque es como de bloccito. ¡Esto es un bloccito! ¡Ah! 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 ¡Está muy bonito! Y es un bloccito. Y dice propiedad de... ¡Uy! Y pueden ser... Pueden ser... Pueden ponerle el link. ¡Ja, ja, ja! Sabemos que cuando empezamos a jugar no ponemos nuestro nombre. Ponemosle el link. ¡Ay! Es un bloccito. No inventes. Es un bloccito. Y ya. Aquí. Y de hecho, del lado también es café. Así. ¡Mmm! Como si para de madera. ¡Ay! Este lo puedes colgar. Vamos a ponerlo aquí. Hay una de Pac-Man. También tenemos una... Una fiebre de Pac-Man. Vamos a romper su sillito. A ver. Ahí está. ¡Ay! ¡Qué bonita! A mí que tengan este cosito no sé por qué me emociona. Me encanta. Será porque siempre tengo papelitos ahí y siento que se van a caer. Vamos a... ¡Ah! No inventes. Vamos a quitarle este cosito. ¡Ay! ¡Miren qué bonito! Se siente la... La... La textura. Ahí están los fantasmitas. Y deben saber que hay una taza de Pac-Man de Nobelmex que está increíble. Que cambia de color. Y que puedes ver como si se movieran los fantasmitas y Pac-Man. Y puedes ver todo el movimiento. Ahí sería... ¡Ah! Maravilloso, maravilloso, maravilloso hacer tus notas con esa taza. Con tu café o tu té. Y esto. Sí. Libreta de Pac-Man. Está súper retro. Está padrísima. Y de hecho se continúa. ¡Ah! Me inventes. ¡Qué bonita está! Es como las que tenían, no sé, mis papás. Los papás de los papás, ¿no? Este tipo de libritos era muy común con este... Ay, no sé cómo decirle. Sangría. Este recuadro. ¡Qué bonito! Y terminamos con un amarillo Pac-Man. Sí, claro. Y la puedes traer en todos lados. De hecho, podemos intentar. ¡Sí! ¡Cabe en el bolsillo! ¡Sin problemas! ¡Yeeh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Súper Nintendo! Este no es de pasta gruesa como estos. Pero también eso lo hace bastante más transportable. Ningún otro de tus cuadernos morirá si lo guardas aquí. ¡No inventes! ¡Qué bonito está! Vamos a abrirlo. Este es bastante más sencillo. ¡Ay, no! No es sencillo. Aquí están. ¿Son los cartuchos? Sí. ¿Cómo si fueran los cartuchos? Son los juegos. ¡Ay, qué lindo! Pueden ver los que voy a jugar. Super Mario World. Por supuesto. Zelda. Ajá. Pero están así. Están así. Por eso se repiten. ¡Qué bonito! Starfox. Super Mario All Stars. Metroid. Mario Kart. ¡Ah! Y pueden ver abajo que tienen los controlitos. ¡Qué bonito! A ver. Así para que lo vean. ¡Ah! ¡Qué bonito! Son este tipo de libretas que sientes feo arrancarles una hoja. Dices, no. No, porque del otro lado se va a salir una hoja. Y cierra igual. ¡Oh! Y ahora, ¡oh! Vamos. Este lo puse al revés. Vamos a la parte de las lámparas. Ok. Aquí tenemos una mini light de Game Boy. Pruébame. Pensé que era como una taza, pero no. Es un cilindro. A ver. ¡Ah! A ver. Ya. ¿Ya se apagó? ¿Se apagó? ¡Ah! Sí. A ver. ¡Ay! Suena. ¡Qué cosa más linda! Y lo puedes tener en el buró. ¡Qué bonito! Ahora. Vamos a ver. ¿Quién? Esta que tenemos aquí. Esto es de PlayStation. Tienen unos cartoncitos. ¡Qué bueno! Porque gente como yo somos manitos de mantequilla y se nos cae todo. ¡Qué bonito! ¡Ah! Como si tuvieras el control. Y a ver. Veamos. Bueno. Todas traen instructivos. Ustedes ponen los instructivos. Tiene aquí su loguito. La P. Bueno. La P. 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 Aquí tiene un botón. Que debe ser la que sirva para prender y apagar. Pero. Pues como estaba en su cajita. No tiene pilas. Aquí está. Para que le podamos poner las pilas. Y si no me equivoco. Aquí. Ajá. Hay una entrada de mini USB. Y vamos a probar. No veníamos preparados. ¿Verdad? Pero sí. Y. A ver. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Como serie navideña. No solo se prende y se apaga. Sino que la puedes dejar. ¡Ah! ¡No me siento! Y entonces cuando sea navidad. La puedes dejar así. Junto con tu arma de navidad. Y va a parecer que esto tiene sonido. ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Está bien bonito! Ok. Focus, focus, focus. Esto lo vamos a dejar tantito aquí. Tantito. Para seguir. Ok. ¡Oh! Super Mario World. ¡Ay! Vamos a poner esto abajo. Para no seguirlo rompiendo. Son. Son de las que. Le pucha. Si no me equivoco. Sí. Esto es una tela. Esto es tela. De hecho, tal vez escuche. Sí. Esto es una tela. Y hace caja de resonancia. Como si fuera una guitarra. Aquí. Tiene para las pilas. Ajá. Y aquí tiene para. Su conexión USB. A ver. Vamos a pedirse la prestada. Ajá. Este puede ser de cualquier cargador Android. De hecho. Es como casi la universal. ¡Ah! Ya se prendió. A ver. ¡Ah! No inventes que voy a poner todo. Y por último. Esta. Sería. Ah. Sería muy maravilloso. Poder prender las tres al mismo tiempo. Pero. De hecho. Si lo podemos hacer. Si lo podemos hacer. Porque va a ser una travesura. No se vayan. Ahí. Quédense. Porque todo se puede. Porque todo se puede en esta vida. Ya. Ya. Ya regresé. Ajá. Ok. Ok. Ahora. Vamos a ver. Están apagadas. Están apagadas. Ok. Pues ya para despedirnos. Además de decirles que todo esto lo tienen nuestros amigos de Novelmex. Y mucho más. Mucho más. Además. Esta solo es la parte de videojuegos. De videojuegos. Y en particular cosas como Pac-Man. Pues súper súper retro. Súper gamer. Súper hermoso de corazón. Esto ya lo pueden encontrar. Pueden buscarlo en sus redes sociales. En las tiendas. Y para irnos. Si producción nuestra hada madrina Bernie podría apagar la luz. Para que podamos verlo. Uno. Sí. Por supuesto. Vamos a ponerlo así. Y. Este. No. Pero espera. Con cachil. Ah. Sí. Claro. Estas lámparas también las pueden encontrar y tener en su mesita de noche. Yo soy Ikara. Esto es Novel Gamers. Y estamos en juegos juguetes y coleccionables. Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas para ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.